El caso de la partida de Javier Ortiz sigue creando muchísima incertidumbre. Hay detalles que hasta el día de hoy no cuadran. Y es ahora su hermana Olga Ortiz, quien detalla existen nuevos hallazgos. Cada día que está pasando, la familia se da cuenta que todavía existen muchas inconsistencias. Se está pensando que Javier probablemente no tomó la decisión de quitarse la vida. Los familiares de Javier han llegado a pensar que tal vez un tercero intervino. Y con esto definitivamente el caso cambia por completo. ¿Pero qué es lo que ha arrojado la investigación? Hay un gran detalle que ha cambiado todo. Y es que cuando encontraron el cuerpo de Javier, mientras este estaba colgado de la escalera, pudieron ver que sus pies estaban casi a ras del piso. Por lo que si él hubiera querido, se hubiera parado de puntitas y hubiera podido sostener su cuerpo. Acerca de esta situación, su hermana Olga nos comenta lo siguiente. Me lo dijo mi hermano, ¿tú supiste que le quedaron los pies así? Me volvió a soltar llorando porque así, ay no, 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 dije de por sí. Ya cuando saber que se quitó la vida era, no lo aceptaba. Cuando supe ya esas cosas, pues siguen las dudas y ya, ya queremos pararle a esto ya. Lo que sea, lo que tenga que decir la autoridad, que la diga y ya. En este tipo de investigaciones hay muchísimas personas que están involucradas, pero las que más cuentan ahora son las que pudieron ver el cuerpo de Javier. Y en este caso, Olga nos platica quiénes fueron, diciendo... Todo, todo lo sabíamos nosotros y de nuestra boca no salió, pero pues ya se supo. Las únicas personas que lo pudieron ver así fueron el tío del licenciado amigo de Javi, que fue el que encontró el cuerpo, no sé honestamente si uno de mis sobrinos, que fue al que llamaron, que familia directa fue el primero que llegó y estaba muy impresionado. Olga dice que a su familia se le hace muy extraño todo esto, ya que en cuanto llegaron intentaron ver cómo Javier pudo haber logrado eso, asegurando que él era muy alto y hace el mención precisamente de que estaba muy cerca del piso. Acerca de esto mencionó... Trató de simular, porque dice que Javier es más alto que yo, y traté yo de subirme por las escaleras porque como estaba el cuerpo y que no, y que para mí si sintió que estaba jugando, pues a pararse de puntitas o algo, pero pues uno no sabe, hay zonas del cuerpo que a lo mejor son más sensibles y le quitan el conocimiento, no, no sé, no sé. Yo le digo que ahí lo dirán las autoridades. Toda la familia de Javier está tratando de evitar, pensar en que probablemente esto fue por causa de un tercero, ya que en serio los pone muy preocupados y les afecta más. Acerca de esto Olga nos dice... Quisiera seguir especulando porque me enferma más, ¿verdad? Saber que digo pensar que no fue voluntad de él y eso nos vuelve así como loco, me revuelve el estómago. De por sí ya es difícil pensar que alguien tome la salida de quitarse la vida, ahora por tantito si hay la sospecha de que a lo mejor pues alguien se la provoca. Cuando tristemente una persona toma una decisión así, se busca que hayan dejado una nota de despedida, en la cual digan por qué están tomando la decisión, que los hizo tomarla, de quién se despiden, de qué se arrepienten, cosas así. Y en cuanto llegaron la familia estuvo busque y busque esto, y fue cuando encontraron el celular de Javier. Con sus propias palabras Olga nos dice... Olga también confirma que efectivamente Javier sí tenía una profunda tristeza y que él no podía ver a su hijo, mencionando... Estaba triste, el diario decía que no poder ver a su hijo, eso le causaba mucho dolor y sí, pues se soltó llorando, que se sentía muy desesperado y eso, pero pues le digo ya de ahí las pláticas fueron siempre muy amenas, muy diferentes, pero ahorita nos damos cuenta que pues no estaba bien. En esta entrevista Olga nos platica cómo su familia le recomendó a Javier buscar ayuda profesional. Olga platica que Javier les mencionó, estaba probando con medicina naturista, y comenta que hasta un amigo le dijo que le recomendaba internarse. Esta fue la reacción de la familia. Fue una cosa que le sugerimos, nosotros hacíamos chats familiares un domingo, y en el último que tuvimos, me dijo, pues yo ando muy mal, yo digo, ¿por qué Javi, qué pasó? Dice, es que me siento muy desesperado y he estado tomando algunas... Algunos primeros medicinas naturistas o le decían que hiciera yoga o que un amigo le había sugerido que se internara, ¿verdad? Por la depresión. Pero le dijimos, ¿tanto así, Javi? Y ya como que le convencimos de que fuera a ver a un médico, un psiquiatra, un neurólogo que ellos le podían recetar. Para casi finalizar con esta entrevista, Olga platicó que efectivamente, Javier sí buscó ayuda profesional y que sería su hija quien estaría al pendiente de todo. Tanta comunicación tenían que hasta platicaron, que probablemente le hacían un encefalograma. Pero otro foco de alerta que tuvieron fue que Javier estaba muy delgado. Él había bajado mucho de peso, y para ser una persona tan alta, eso se les hizo muy extraño. Sin lugar a dudas, este es uno de los casos más tristes y que más ha llamado la atención en el medio del espectáculo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las nuevas declaraciones de la hermana de Javier Ortiz? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.